Bienvenida para el Justin Bieber latino. ¿Cómo andas Jonathan? Qué chévere tenerte por acá, mi amor. Un besito, mi vida. Mira, cuéntame una cosa. Tú te diste a conocer como solista con tu primer sencillo Dime Cómo Hacer, un tema que lanzaste en versión salsa y versión balada. Ahora nos sorprendes con Mi Niña Hermosa. Háblanos un poco acerca de este tema. Mi Niña Hermosa, bueno, es un tema que se parece mucho a ustedes. Sí. Porque es muy bonito. Ay, qué lindo. No se me hicieron cacheticos rojos. No, bueno, es un tema que le habla que, sabes, ya no puedes olvidar ese momento en que la conociste, que no paras de hablarle a tus amigos, a tus compañeros de ella porque te gusta muchísimo. Sin duda eso a ti te ha pasado, me imagino. Claro, a todos, ¿no? ¿Verdad? Digo yo. Ayer fue la rueda de prensa que me dijiste que le fue espectacular para presentar oficialmente tu álbum A Mi Manera. ¿Cómo fue la receptividad? Bueno, increíble. La verdad que fue un showcase y una rueda de prensa juntas que fue increíble. Estaban todos los medios ahí apoyándome, cosa que me enorgulloció bastante, ya que, sabes, no esperaba ver tanta gente ahí, todos los medios haciéndome entrevistas y salió un show excelente. Toqué piano, guitarra, les canté, la entrevista y fue un show bastante bonito. Tu carrera va en ascenso. Jonathan A Mi Manera fue grabado entre Puerto Rico y Venezuela. Además incluye 10 temas entre salsas y baladas. Además tienes un tema también a dúo con tu papá, Miguel Moli. Cuéntanos un poco acerca de este proceso de producción de este disco. Bueno, son 10 temas. Obviamente tenía que ver una canción de dúo con mi papá. Obviamente, porque si no iba a ser muy atorrante. Pero ahí está, se llama... Más este, que es muy talentoso. Sí, no, yo lo miro muchísimo. Creo que fue mi primer ejemplo a seguir. Ahorita, bueno, ya tengo a Luis Fonsi y a otros que los conocí en el camino, pero lo primero fue siempre el señor Miguel Moli. Y son 10 temas en los que hay variedad de géneros, hay variedad de letras, son muy bonitos todos, cantados con un sentimiento, con el sentimiento respectivo de cada tema. No todos son de, ay, que las estrellas son muy bonitas cuando te conocí. Y también hay unos que, bueno, cuando te fuiste, te agarré una navaja y... De despecho. Ay, corta vela, como decimos nosotros los venezolanos. Entonces, es bastante variado el disco, así que les va a gustar. Hay un tema... Para todos los gustos, ¿no? Sí, hay un tema que es así, tipo Usher. Ajá. Se llama Solo Tú. ¿Verdad? Bien movidito, y te lanzas ahí tus pasitos y todo tipo Usher. Para que nos hicieron las clases de baile. Claro. ¿Cuándo vas a tener presentaciones en vivo? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Planes a futuro? Ahorita, bueno, mañana va a salir el disco el día 2 de septiembre en todos los kioscos a nivel nacional, así que no se lo pueden perder. Era un disco que va a estar bastante completo. Y les va a gustar muchísimo. Tan Solo 25 bolívares, van a haber muchísimos premios, entre los cuales hay una cena con mi persona. ¡Ay! ¡Guau! Imagínate, ¿quién será la afortunada? ¿Qué más afortunada? Sí, que cómplenlo, cómplenlo, de verdad. Mira, véanlo así. Si compran 10 discos, tienen 10 oportunidades más de ganarse la cena. Ah, claro, y de compartir contigo y conocerte un poco más, Jonathan. Pero nosotros tampoco, no podemos perder la oportunidad de que nos tantes un poquito de este tema promocional. Mi niña hermosa. Ok. Hermosa. Hermosa. Como una rosa. Preciosa. Maravillosa. A ver, se llama Mi niña hermosa, es el nuevo promocional, y recuerden seguirme a través de mi Twitter, que yo también tengo. Yo también lo tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es arroba Jonathan Bolling. Que antes de que cantes, me dijiste que las seguidoras también de Justin Bieber te siguen, ¿te molesta la comparación? No, para nada. Ya me da igual. O sea, ya somos dos personas diferentes, cantamos géneros diferentes. Dos estilos también diferentes. Pero la gente, ayer me dijeron en la rueda de prensa, por cierto, que no, que era porque de repente me admiraban, o sea, esas cosas que me veían como talento de exportación de Venezuela y me comparaban precisamente por eso. Bueno, entonces mejor, bienvenidas son todas esas comparaciones. Adelante. Mi niña hermosa. A ver, dice así. Eres mi niña hermosa, la más preciosa flor que yo más quiero, la que me ama y me dice te quiero, mi primer amor o mi corazón. Eres mi niña hermosa, la que me toma de la mano sin preguntarme, la que se ríe solamente con hablarle, mi bella ilusión, mi corazón. Es para Lee, para Pamela, yeah. ¡Qué amamos! Gracias, yo no, de verdad. Muchas gracias. Qué hermosa esta canción, te deseamos todos los éxitos del mundo, ¿verdad, Pamela? Claro que sí, tu carrera va en ascenso, sabemos que está súper full ahorita de gira, en full promoción, muchas cosas grandes vienen para ti. Te vas a Estados Unidos próximamente. El 11. El 11, ¿no? Qué chévere. Y es venezolano, Venezuela, con esto nos tenemos que despedir por el día de hoy, no sin antes invitarlos mañana a nuestro espacio de taquilla y la emisión estelar. La emisión estelar con Paola y Ann Marí, será hasta entonces mañana con un especial de Linterna Verde, no se lo pierdan. ¡Chao! 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 ¡Gracias!